¿Qué pasa con el merengue? Cuando te refieres a qué pasó con el sonido del merengue, debo pensar que te refieres al sonido que conocemos como los clásicos del merengue y al sonido que conocemos como el merengue actual. Sí, la evolución para bien o para mal de lo que tenemos hoy y de lo que teníamos antes. Bueno, desde mi óptica pienso que nada es táctico en la vida, en el universo, todo es cambiante. Y nos tocó vivir aquel tiempo y nos toca vivir el de hoy. Y el mundo digital pues ha tenido su cosa que ver para bien o para mal. Y ahí va la cosa. Creo que el cambio de generaciones también ha tenido que ver con los aportes y los colores que han agregado la generación actual. Pero me parece que son dos sonidos interesantes, el de ayer y el de hoy. ¿Qué pasó? Cambió, como todo en la vida. La incorporación de nuevas tecnologías le pusieron otra sonoridad a lo que se estaba haciendo, no solo en el merengue, sino en la música, en todos los géneros. Pero nos concentramos en el merengue. Cambió el sonido. De grabar en aquellas cintas de varias pulgadas, dos pulgadas, al disco duro, a la digitalización, el sonido cambia. Para bien, eso estaría en discusión. Ahora, no nos podíamos quedar con el sonido para siempre, con el mismo sonido. Todo evoluciona. Cambió. Bueno, yo entiendo que el sonido cambió, pero también se debe mucho a columnas importantes de nuestros ritmos que ya no están con nosotros. Por ejemplo, Cataray, que nadie le sonaba esa tambora como a él, ni la conga tampoco. El mismo Fermín Cruz, con esa trompeta. Nadie le sonaba esa trompeta como a él. El maestro Yuli Pien, el piano. El piano está ahí, cualquiera le puede poner la mano al piano, pero su pulsación, lo que él sacaba cuando pisaba esos acordes, era una cosa increíble que no parecía como humano. Y le dio una belleza lindísima al merengue en esa época. Ese conjunto de cosas y de esas columnas que ya no están con nosotros también nos hizo mermar un poco. Aparte de que con la nueva tecnología, con un pequeño sample de una tambora, tú la repites, la repites, la repites, sin ningún tipo de error, ningún tipo de efecto, ni sensibilidad humana. Entonces eso nos hace a nosotros un poco mecánico y robot. Y yo entiendo que esas músicas que son tropicales, como la salsa, como el merengue, necesitan de un toquecito humano. El alma. Siempre, sí, para conectar fuertemente con la gran mayoría. Yo entiendo que ahora estamos en un letargo donde nosotros tenemos que negociar si sí o si no. Le pusiste la parte humana al sonido. Yo me quedé solo en la parte técnica, pero entiendo que es válido. El tema del cambio análogo a digital. Sí, ahí hubo, a eso que tú te refieres de los colores de ayer y hoy, tiene que ver mucho con el cambio de análogo a digital. No es una historia ni un invento mío de que el sistema análogo es un poco más amplio, el espectro más pesado, el surco del vico del vinilo, toda esa cuestión, un conjunto de cosas, más a la acústica de aquel tiempo, hacían que la sonoridad de cada tema o producción tuviera esos colores. Hoy el mundo digital, pues, nos brinda los colores de hoy. Yo conozco muy poco de eso. Soy muy técnico y yo no soy técnico, no soy músico, no soy un experto en sonido como lo es Félix. Yo no sé mucho de esa transición. Solo lo aprecio. Y lo de hoy va a tener siempre alguna resistencia por ser algo nuevo. Sin embargo, yo creo que tiene muchísimas ventajas. Antes, hacer un arreglo, estructurar un tema. Me cuentan los que lo hacen, los que lo hacían, que era muy tedioso, era más trabajoso, tenía más alma, tenía más gente. Ahora es más técnico, más computadora, más software. Bueno, ahora la ventaja es que sale más barato hacer un merengue. Y más rápido. Y súper rápido, porque tú tienes todo, una computadora y un piano, y no necesariamente tú tienes que tener músicos ahí, esa es la ventaja. También en este tiempo se está haciendo música, el sonido, para el instante. En los tiempos atrás, 80, 90, se hacían músicas que todavía hoy podemos escuchar. Ese sonido análogo tiene su magia. Hoy lo que se está haciendo es como para el momento, dos o tres meses, y se perdió eso. Dicen que la juventud no consume merengue. ¿Cómo ha afectado el cambio de generaciones al ritmo? ¿Cómo ha afectado el cambio de generaciones al ritmo? Sí, tiene mucha razón. Pienso que ahí hay algo de fantasía urbana o de cuento urbano. Yo pienso que el joven va a consumir aquello que se le torpedea o que se le vende o se publicita. O sea, no podemos esperar que nuestros jóvenes de hoy consuman algo que no se le pone en la radio, en los medios. Yo pienso que por ahí anda la cosa. O sea, el joven sale a buscar lo que escucha, lo que se le promociona, lo que se le promueve. Ahí no vamos a estar de acuerdo. Yo creo que tú tienes razón, pero muy poca. Desde mi óptica. Yo me quedo con esta teoría. Y voy a escuchar la de idioma y quizás la del mismo Junior. Y otro argumento que tú hagas, Félix. Sin embargo, la música, desde mi humilde opinión reitero, es generacional. Cada generación trajo su sonido, sus requerimientos, sus artistas, sus modas. Cuando arrancó el caballo mayor con toda aquella revolución al merengue, algunos dijeron, lo está dañando, pero no lo estaba dañando. Luego viene Wilfrido, pone sus colores. Luego viene otro grupo como la tribu. Viene la revolución que se armó con los hijos del rey, Villalona y compañía. Luego vienen otros movimientos con Cocoban. Cada generación ha traído su sonoridad. ¿Qué ocurrió con esta generación? O, que coincide con una explosión tecnológica que le permite traer su sonido y hacerlo en su casa. Porque antes de audioproceso, ENCA y ENQ, a hoy, que en cada hogar dominicano hay un estudio de grabación, eso ha, ¿cómo se llama esto? Popularizado, posibilitado, que todo el que tenga unidad musical la pueda plasmar, la pueda realizar. Esta generación trajo su sonido y trajo su mecanismo para ponerla en práctica, digo yo. Bueno, yo pienso que después del celular ha sido todo diferente. Ha convertido el mundo en una aldea. O sea, todos estamos juntos, todos dormimos juntos, todos comemos juntos, inclusive hasta nos bañamos juntos por el celular. ¿Qué pasa? Que esta era del celular también trajo, por ende, que todos los muchachos de esta nueva generación se unan en un solo ritmo. Y no tan solo en un solo ritmo, también se unan en una sola forma de vestir, en una sola forma de actuar y hasta de hablar. Ya el dominicano, tú lo ves caminando y tú no sabes si es dominicano, porque el dominicano no se viste como se ve. Un dominicano salía etrujado, un dominicano salía de su casa para una fiesta, dije que con un hotel, y eso no se veía antes. Pero el mundo de hoy, en el mundo de hoy, toda la juventud actúa igual. Por el celular. Entonces, eso también ellos tienen su música, que todos se abrazaron en esa onda, que es el reggaetón, y todo el mundo siente y vive en ese solo sentido. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, que somos los más perjudicados, los que defendemos la cultura de los países, ya sea el de Jamaica, ya sea el vallenato de Colombia, ya sea la ranchera de México, ya sea el merengue dominicano, para engancharnos y es simplemente trabajar más duro. Quiero pedirle a los que están viendo el video que vayan haciendo su pausa y haciendo su comentario, que los vamos a estar leyendo. Mis hijos, el mayor de 14 y las hembras de 11 y 9, conocen al merenguero Juan Luis Guerra. Y hay otros merengueros que no conocen. ¿Por qué se da eso? Bueno, vuelvo a repetir lo anterior. Por ese mismo celular que Diomedes hizo mención, se le pone la misma cantidad de veces la música de Juan Luis, de Pochi, de Diomedes, de quien fuera, de Alfarero. Si se pone la misma vez que se pone la de los jóvenes que hacen dembo y reggaetón, también esos niños de 5, 8, 10 años, tuvieran más oportunidades de elegir un producto. Si solamente se le da tiquitán, 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 osuna, 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 odiome de diome de diome de ese niño, solamente va a escuchar eso. ¿Tiene que haber un balance en lo que se deja escuchar para que tengan oportunidad de elegir por ahí? Yo creo que sí, en cierta medida. La diferencia de Juan Luis es que, como ya es una aldea todo, como decía Diomedito, Juan Luis, por el equipo de trabajo, por la inversión que se ha hecho en él, logró colocarse o lograron colocarlo en ese ciclón mediático internacional que desde ese epicentro, Miami, Los Ángeles, Las Vegas, se expande al mundo. Cuando el que está pegado es Enrique Iglesias o Laura Pausini, el único que aparecía al lado de ellos era Juan Luis por una estrategia de mercado y una gran inversión. Entonces, por eso tu hija, que le gustó a Enrique Iglesias o a Jay Balvin o a Farruko o al otro Ruco, no sé, todos se llaman iguales prácticamente, o a Laura Pausini, es el que ella asocia porque lo vio con esas figuras que son mercadeadas intercontinentalmente. Es asunto de mercado, de presentar el producto. Ya estoy de acuerdo con Félix y estoy de acuerdo con Diomedes. También hay cerebros que nos hacen falta. Por ejemplo, don Bienvenidos Rodríguez, que tenemos que mencionarlo porque fue un visionario increíble que trabajó y promocionó casi todas las figuras del merengue con éxito. También Cholo no está en el mercado. Cholo no está, bueno, Cholo falleció, pero eran gente que ponían el ojo y ahí ponían la bala para promocionar y dar a conocer artistas de aquí, particularmente merengue. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron? Los que tuvieron en cierto momento ese tipo de herramienta para darse a conocer. Por ejemplo, los últimos artistas aquí que tuvieron, qué sé yo, gente pensando detrás de ellos, fue el Torito con el Toro que dejó el alma con ese proyecto y lo conocemos por eso, porque el Toro se fajó. Si no hubiese sido otro combo más que cuando viene a ver no estuviera ni existiendo. Hay otro personaje que se llama Eddie Herrera, que su hermano se mató para que eso funcionara, pero esos son gente que tuvieron esa suerte de tener estrategas reales detrás de su proyecto. Aunque habemos, ahí me entro yo en esa caterva de artistas, gente que no dio brega a encontrar personas con ideas que no hubiesen colocado a nivel mundial. Eso nosotros no lo tuvimos. Yo digo y comentaba ahorita fuera del aire sobre qué pasó con la gente que tomaba las decisiones de lo que se grababa. Y es un poquito de lo que tú estás diciendo. Y yo quisiera que ustedes me explicaran ese fenómeno. O sea, llegó un punto que o llegó esa parte de que los artistas de hoy deciden ellos mismos lo que van a decidir. Y entiendo yo que hay una diferencia grande. Pues sí, mira, en mis inicios, desde los años 80, como dice Diomedes, lo último que se hacía era grabar. Oye, Franklin, lo último que se hacía era grabar la producción. Antes de grabar había un proceso de ese productor, llámese bienvenido, llámese cholo. Y hacía esa junta y recogían los temas y preparaban y decían, este tema de Silvio Fulano, este tal arreglista, esto es así, tal músico. Y el último que se enteraba, a veces, lo que iba a pasar era el cantante. Cuando llegaba al estudio o a la oficina del productor, decía, mira, tenemos 10 temas hechos con Manuel, con Junior, con Fulano. Y, o sea, que había un equipo de personas que se trabajaba para eso, trabajaba para una producción que se quedara para el futuro. Y se elegían los músicos, los técnicos de grabación. Es una cosa que influye mucho en los sonidos. No es lo mismo un técnico de grabación de la categoría del maestro Julie Ruiz, al frente de una consola, trabajando en la producción, con un carácter que él le ponía, un empeño. Y hoy no, hoy fácilmente cualquiera que, no digo cualquiera en términos respectivos, sino que cualquiera persona que está haciendo una producción, que se adueñó su producción, también cree que sabe cómo debe sonar. Y le dice a Franklin, Franklin, yo quiero la guira así o asá, y quiero aquí, córtame allá, esto que lo otro sea. Ya tú me entiendes. Y así han pasado varias cosas. Y por ahí se va el asunto. Parece ser que hace unos años el artista tenía necesidad de ser artista. Tenía hambre. Tenía hambre de trascender como artista. Sí. Entonces habían unos personajes que tenían el comercio en este bolsillo. Claro. Esa combinación del inversor detrás de dinero y el artista detrás de trascendencia, cuando se combinaba, encontraba el éxito. Ahora el artista quiere no grabar una composición de Félix Veloz porque una parte hay que darle. Eso me lo gano yo, pues yo lo compongo. Vamos a buscar a Junior, a Ramón o a Manuel o a Jaime Queroz o a Dionis Fernández. No, pero yo lo arreglo. O mi primo lo hace. Entonces, hoy día hay todólogos porque lo principal es el Duarte, el dinero. Esa, ese pequeñito detalle de interés monetario creo que ha hecho mucho daño en la producción musical de República Dominicana y de otra parte del mundo también. Sí, también hay algo importantísimo y es que de repente nos quedamos sin productores. De repente empezó gente porque tenía dinero a hacer orquestas, a patrocinar artistas sin tener conocimiento de música y a opinar. A mutilar arreglos en el estudio, a quitar introducción. A cambiar mezclas. Sí, mucho y a decir que ese merengue está muy largo, después que está hecho el muñeco, que está muy largo, que ese mambo no va porque el que él tiene en su mente, él entiende que es mejor que el que hizo Dionis Fernández o Ramón Orlando. Entonces, el artista que ve también que el producto no sale, porque hay un manager que porque puso el dinero, se cree que sabe más que esos genios que estudiaron música, se siente presionado. Entonces dice, pero ven acá, pero soy de mí que está saliendo el dinero y todo eso. Entonces ahora mejor lo hago yo. Y ese es el marco que se ha dado y donde nosotros ahora mismo estamos parados. Hay una crisis de composiciones, ojo, dije composiciones, no compositores. No, pienso que no hay tal crisis, ni de composiciones, ni de arreglistas. Están allí. Lo que ha pasado es algo de lo que acaba de decir Franklin y Diomedes. Entonces, hoy día no están aquí las personas que decidían y decían, vamos a buscar a Melvin Rafael allá a los Minas, vamos a buscar a Diomedito, a Mao. Y juntaban, ahora no, ahora ellos mismos deciden, vamos a hacer cinco covers y vamos a coger dos de mi primo, uno que hizo mi mujer y vamos a buscar a Franklin para que haga una regla, una cuestión ahí. O sea, no hay una seriedad como había antes para elegir las composiciones. Los autores están ahí. Sí, eso es así. Es una pregunta terrible la que tú has hecho. Es una pregunta terrible. Yo tengo amigos que adoro y le he preguntado algo parecido. Por ejemplo, Palmer Hernández. Dos docenas de palos tiene palos internacionales. Y llegó un momento en que Palmer frenó su producción de letras. ¿Palmer murió? No, Palmer no ha muerto. Está ahí. Sí. Y sigue trabajando. Pero parece que el público está buscando otra cosa. Mejor o peor, no, yo no sé. Quizás más sencilla, más simple, menos trabajada. Yo oí hace unos años un tema. Y es que te quiero, wow, wow. Y es que te quiero, wow, wow. Digo, coño, pero ¿y qué es wow, wow? ¿Qué es wow, wow? Ah, eso es un nuevo lenguaje de los muchachos que te dice, aquí hay un muchacho, los muchachos de hoy, ¿no? Que no le dicen a la muchacha, voy para tu casa mañana. No, yo te freno allá. Oye, yo te freno allá. Un poeta, de esos que escribieron todas esas letras extraordinariamente bellas, no puede frenarle allá. Otra época, algo. Eso que, esta red social muy popular hoy día, Instagram, que arrancó con unos videítos, permitiendo unos videítos, primero fotos y luego unos videítos de un minuto, 59 segundos. Yo creo que ha condicionado la mente humana, entre otros factores, de que todo es rápido y que si no es en un minuto, se hace muy largo y ya no hay tiempo para verlo completo. No sé si me explico correctamente. La velocidad mediática del mundo de hoy ha traído otras necesidades. Señorita, yo mañana iré a su casa. No, eso es muy largo. Te freno mañana. No sé. La temática, el lenguaje, lo inmediato, lo de ahora, además de que ya nada es nada. Ya no hay miedo. Ya no hay gente durmiendo. Todo el mundo está despierto. Cambió el mundo. Bueno, yo creo que eso de componer para merengue, eso tiene un marco. Porque el merengue es un ritmo tan especial que no todas las canciones se adaptan. Ni todo lo que tú escribes puede ser llevado a merengue. Esa es una parte. Ahora, la otra que es la que más nos duele a nosotros es decir aquí, voy a decir públicamente que hay dos o tres compositores que le ha dañado el negocio a los demás. Porque hay dos o tres compositores que no voy a decir su nombre porque lo sabe todo el mundo que está en este negocio. Que piensa que porque tú le grabas una canción tiene que mantenerlo la vida entera. ¿Ustedes están riendo? Es que me acordé de un caso. No, hay varios casos. Entonces uno, que a fulanito se le apareció un personaje y no le dejó dormir esta mañana ni a él ni a todos los vecinos voceando de allá afuera. O sea, cantando la canción que él graqué. Yo tengo un caso así. Que él compuso y que arregló Junior. Que se aparece el tipo en toda la fiesta y ahí hay que pagarle como si fuera un músico de toda la actividad. Pero usted se le pagó su composición y usted cobra por allá, por el gacedón y todo eso. Usted esté tranquilo y sigue escribiendo que con una canción usted no va a ser rico. Entonces esos personajes han hecho que uno como director de grupo y eso le tenga cierto repelente a los compositores que aparecen así. Regálame 20 segundos para un testimonio y darle a qué esencia a lo que dice Dios me dé sobre la riqueza del merengue. Porque uno habla de la sencillez de la letra de hoy, pero to la la solo dice eso. Y no es de hoy. To la la, to la la. Cuatro minutos diciendo to la la. O sea, eso no dice nada. Ese es peor, que te quiero, guau guau. To la la, ¿no? Sin embargo, hace unos 20 años, cuando yo tenía la responsabilidad de Supra FM, que coincidimos el maestro de la comunicación, Jackie Núñez y yo, íbamos a grabar un programa de fin de año. Recuerdo que había un tema de Tulile atronando las radios. Muy simple. Una cosa de esas que hizo Tulile, un chacarrón de eso, la cuca, una cosa de esas. Y yo le pregunto a Jackie, a Jackie Núñez, maestro, esa mojiganga. Y Jackie, con su experiencia y con toda su grandeza, su inteligencia, me dice, Frankie, el merengue es tan inmenso, tan rico, que da la oportunidad de hacer merengue para ser disfrutado con la cabeza y ese de Tulile, ser disfrutado con los pies. El merengue. Sí, el merengue. Cabe todo ahí. Es así. Los arreglos de boca, ¿dañaron el merengue? Sí o no. Fue parte de ese movimiento que dijimos ahorita de personajes que se agregaron al pastel llamado merengue que contribuyeron y destruyeron. Hay muchas piezas de boca que fueron exitosas y si aportaron, pues tuvo algo bueno. Pero también hubieron piezas de boca que se hicieron porque la persona no tenga el conocimiento quizás de llevar ese pensamiento al pentagrama y fue exitoso. Pero siempre es bueno que haya, no importa si es de boca o con papel, que lo que se grabe tenga algo que se le quede a la gente. Y por ahí voy a recrear dos momentos que viví en Radio Universal como director de programación. El primero fue una situación que se llama piña con moña. Como yo dirigía una emisora que el propietario había dirigido ese emisor y era el dueño de ese emisor y sabía todo eso, mucho más que yo, que no la dirigía quizás para darme la oportunidad o porque tenía otros asuntos. Yo dije, ¿qué yo voy a hacer con piña con moña? Porque cada vez que íbamos al aire a recibir llamadas del público, el primer tema que la gente pedía era pues piña con moña, piña con moña. Y yo no quiero poner piña con moña. Porque eso no es ni arreglo de boca ni de nada, eso es una cosa ahí. Y que me perdone Pipe, pero eso es una cosa, una cosa y un relajo. Pues ese relajo yo tuve que tocarlo porque a la gente, la gente le dijo que sí a piña con moña. Me pasó algo parecido con la vaca de mala fe, que yo sabía que al dueño de la emisora no le iba a gustar la vaca. Por vaca, la vaca, la misma vaca, la vaca. Pero estaba el país en la vaca. Yo terminé poniendo la vaca. Arreglo de, en el aspecto ya, en el enfoque de las radios, que el arreglo sea de boca, de mano, hecho por una lumbrera de la música, si funciona, va a ayudar al merengue. ¿Por qué? Porque el merengue lo que necesita es impactar, conectar, sintonizar con la gente. Ya la parte técnica y de academia, perfecto, discútanlo ustedes. Si la gente lo quiere, eso es lo que va. Eso es. Bueno, yo pienso casi igual que tú, Frankie. Pero no mucho. Yo creo en las ideas, porque cualquier persona en cualquier sitio pudo haber nacido con ideas musicales brillantes, mas no tuvo la oportunidad de cultivarse. Y eso no significa que él no lo tenga, lo tiene dentro y lo expresa como él pueda. Bueno, con la boca, él te puede estar, haría cosas maravillosas y se dan. Pero también hay otra clase de, otra cosa, y es que hay músicos súper preparados con todo lo de la ley, con todo puesto ahí en la mano, mas no tienen esas ideas. ¿Tú estás yendo eso? Sí. ¿Qué uno tiene que hacer? Bueno, hacer una combinación y simplemente uno, por lo menos yo, como dueño de grupo y eso, olfatear las cosas. Y ahí uno tiene que entrar en la especialidad. Yo vuelvo a las generaciones, porque lo que hizo Johnny cuando arrancó fue poner el oído en el pueblo. ¿Qué estaba consumiendo la gente? Lo propio hizo Wilfrido y los demás que vinieron, también ese gran fenómeno que fue Pochi, Quinito, la Cocoban, fue que fueron directo al barrio. ¿Qué es lo que dicen aquí? Y lo plasmaron en música. Y el éxito de eso fue algo extraordinario a favor del merengue. Yo no creo que eso le haya arrestado al merengue. Ninguna de esas cosas que funcionaron. Al contrario. Incluido el Merenhaus, que fue sobre la base del merengue, poner unos elementos novedosos técnicamente y con mucha modernidad y con mucha power para bailar. Y para mí eso le funcionó al merengue. Y también lo que hace Omega hoy y lo que hacen esos muchachos, también es un ingrediente que se le suma a favor del merengue, desde mi óptica. Querer soslayar y desviar y quitar eso, creo que eso le resta al merengue, desde mi óptica. ¿Puede haber una fiesta de dominicanos sin merengue? Cada rato hay una. Pero se da poco, se da coja. Yo me acuerdo, recuerdo que en el mejor momento del merengue, 80, 90, hasta en países como Puerto Rico, que tienen su género muy bueno, salsa y varios géneros, para una horqueta, si había una fiesta y no había un grupo de merengue, se daba menos el baile. Usted lo podía jurar en cuanto asistencia. Hay algo que quería que no pasara este programa sin comentarlo, que quiero recargar. Es que no importa en qué tiempo estemos, yo pienso que si hay igualdad al momento de ejecución pública, de que se ponen los medios, sea el celular, sea digital, sea el medio que sea, si no hay un equilibrio de lo que se pone, qué género se pone más. Si tú me pones doveto y doveto, por ahí que anda la cosa. El merengue sigue estando vivo, pero sin quien lo defienda. Ahora, sin embargo, Félix, los verbos que usaste, todos están en pasado. Y si vamos a hacer una evaluación de hoy con el merengue, entonces tú mismo estás diciendo que hay un problema. Si en los 80 y 90, en Puerto Rico, cuando había un baile, si no había un merengue, estaba cojo, estaba pasado. Aquí se estuvo dando un fenómeno, aquí en República Dominicana, antes de la pandemia, que hay que tomar en cuenta. Y yo vi eso muchas veces. Fiestas de 15 años, de niñas de 15 años, en clubes, se buscaba a un artista urbano pegado. Vi muchas veces a Mozart La Para, lo voy a mencionar. Vi en otras oportunidades otros, Vaqueró y compañía. Y en otro salón, el padre de la niña, con los amigos generacionalmente a ellos, con Eddie Herrera, o con Los Rosarios, o con Diomedes, o con Pochi, o con Quinito, o con... Antes de la pandemia, yo vi aquí en República Dominicana que esas actividades se daban en grupo. Aquí, pasado meridiano, y aquí, ante meridiano. Eso, a lo mejor, apoya lo que tú dices, Félix. Pero en un solo grupo, donde están los muchachos veinteañeros, quinceañeros, hay poco merengue. Poco, lamentablemente. Yo pienso diferente. Vamos a ver. Yo pienso y sentí que después de la pandemia, el merengue lo que hizo fue que subió, y los demás ritmos todos bajaron. ¿Tú sabías eso? Porque hubo una necesidad de todo el dominicano, fuera y aquí, en su casa, todo el mundo trancado, y los muchachos empezaron a enterarse de merenguitos que ahora les gustan. Y eso, y hay un movimiento chulísimo en esas actividades que se dan urbanas, que cuando ponen un merengue, la gente se quiere volver los cojos otra vez. Otra vez. Y cuando se habló ahorita de que todos somos importantes, Omega y toda esa gente que está haciendo la música, los merengue ahora, con todo eso corte, que yo no sé cómo lo bailan, que yo voy a tener que coger un curso intensivo con los muchachos allá en la casa. Es un trabajo bien chévere que se está haciendo con eso. ¿Por qué? Porque ese lenguaje callejero se está llevando también al ritmo y eso hace que el merengue siga flotando. Y sintonice. Y eso me gusta. Sí. Yo quiero brevemente, Junio, perdóname. Yo hablaba antes de la pandemia y tú dices durante y... Después. Y correcto. Sí. Y correcto. de hecho promocionalmente fue maravilloso yo como autor salí beneficiado porque mis obras que se grabaron allá cobré bastante, aún cobro, perfecto pero ya hablando de ese cariño, de sentir respeto y amor por mi ritmo y mi tambora derecha pues yo pienso, si la salsa nunca se le ha cambiado el toque de la salsa, ni el monturo ni la salsa ¿por qué nuestro merengue se le cambió? Félix, pero ni el monturo ni la salsa tampoco están en buen momento, es que no nos podemos quedar estáticos, hay que evolucionar ajá, sí, sí hay que evolucionar pero, tú hablas de montuno a esta hora, montuno ajá, yo pienso diferente, más sin embargo Colombia, más sin embargo Colombia en Colombia que es, no sé cuántas veces mayor que nosotros, en cuanto, tres veces más ok, más sin embargo en Colombia tú llevas a Cuco Valoy que tiene 105 años, no, 90 y pico de años tú lo llevas, al maestro Cuco Valoy y te llena un sitio con son montuno y salsa ¿qué, entonces? sí, eso es una chulería, pero la salsa no aguanta los cambios que se le han dado al merengue estructuralmente ¿cómo que no? no, no aguanta ¿qué no? no, porque cuáles son los cambios por ejemplo Marc Anthony, que es el salsero que está en el tope del movimiento ¿qué se le ha hecho a la salsa de Marc Anthony diferente a las otras? ¿verdad que no? nada porque mira lo que acaba de decir Marc tiene su mismo pero no aguanta los movimientos los cambios que se le han dado al merengue ¿por qué está en el tope Marc Anthony? trabajo publicitario exactamente pero estamos hablando Maluma, Zuluma ese es el mejor instrumento para cualquier género estamos hablando de una solución mantenemos estamos hablando de una sola persona tampoco eso es que eso es de que vamos a salvar el género pero difiero mucho de ti cuando dices que el cambio de tambora nos atrasó yo pienso diferente yo creo que el merengue no nos atrasó nos quitó identidad bueno no es que eso es parte de la evolución claro yo pienso que cuando nosotros tocábamos la tambora derecho llegó a un tope porque no todos los países ni todos los músicos dijiste evolución sí la Mercedes Ben ha evolucionado y siempre su logo el merengue es un Mercedes Ben exacto pero si tú le quitas el Mercedes Ben el logo de atrás no porque la Mercedes Ben tiene clase A clase C clase C sí pero siempre con su logo de Mercedes Ben sí pero eso somos nosotros merengueros ajá permítame porque el señor que está aquí a mi izquierda ha compuesto letra y música para merengue y ha compuesto letra y música para salsa opine sí así interesante pero yo tengo más preguntas que hacerle verdad y quizás podemos hacer un especial solamente del merengue de Puerto Rico y el merengue dominicano la siguiente pregunta es si hay relevo en el merengue relevo en el merengue yo no espero que haya relevo en el merengue como mucha gente lo espera que si yo soy cantante y me pegué en los 80-70 mis hijos tienen que ser merenguero buenísimo el merengue no existe relevo ¿sabes por qué? porque aquí hay un tiempo de un tiempo a esta fecha la gran desempresa encargada para hacer esos relevos de Sergio Vargas o Alfredo Yurie Ventura pasa al alma del caballo mayor que lo acabamos de perder en estos días pero la gran desempresa encargada para hacer eso eran las empresas disqueras y los promotores y productores y no lo tenemos ya no existe lo que dijo lo que dijo Frank Inari ahorita el relevo lo hace uno mismo yo tengo hambre de calar como artista como hacía Sergio Vargas y trabajo y peleo por lo mío es el relevo o sea no se puede esperar que el relevo sea un hijo de un artista que fue famoso en ese tiempo y que ahora viene yo no lo pienso así yo creo que hay relevo yo creo que Omega es un relevo yo creo que el sujeto es un relevo más sin embargo Ventura murió diciendo que eso que Omega debió llamarse tener un nombre y respeto a esa opinión pero la mía es que ellos son el relevo ah es que no pueden ser igual que porque ellos no son que eso es verdad ellos son los de hoy y ellos tienen el sonido de hoy sintonizan con los muchachos de hoy y es merengue desde mi óptica fíjate como hay otros muchachos muy jóvenes que han querido ser relevo pero han puesto el sonido de antes y se le ha dificultado gente con mucho talento y con mucha gracia que quizás su error ha sido querer hacer lo que se hacía en los 90 y no estamos en los 90 yo creo que sí que hay relevo también por ejemplo ahí nosotros tenemos a Manny Cruz tenemos también a Gabriel que son relevos reales tú sabes por qué porque están haciendo música y son muchachos que nacieron con un sonido tú sabías eso con un sonido que es de ellos y muy apegada muy apegado a la tradición y las a los lineamientos de lo que es el merengue eso yo lo felicito y lo aplaudo muchísimo yo creo que así sí que vamos bien de acuerdo contigo Gabriel es otro joven Cruz no se parecen a Omega pero tampoco se parecen a lo que había antes pero un poco más apegado a la tradición merenguera sí pero no es igual no tienen su color y su sonido correcto he escuchado a cientos de jóvenes en los medios de comunicación hablando de que no encuentran apoyo en las emisoras y sobre todo que no encuentran apoyo de los artistas establecidos eso es cierto o no desde mi punto de vista te ha tocado un tema grande no podemos esperar que haya ese relevo que queremos porque ni siquiera eso tienen los jóvenes media hora antes aquí está el señor Franklin Aria antes había mínimo aquí en Santo Domingo solamente de 18 a 20 emisoras que su programación diaria y fuerte era mínimo 15 a 16 horas de merengue diario cada emisora hoy las emisoras que son a merengue lo suenan cuando el técnico está limpiando los equipos amanecen el día entero salsa 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 y otro género entonces para limpiar los equipos de 6 a 8 ponen unos merenguitos así no puede haber relevo porque no hay apoyo si no existe esa vitrina donde colocar mi música yo como un género como un joven que vengo nuevo con hambre de crecer no puedo tener no tuve la oportunidad que tuvo Sergio y toda esa gente que mientras ellos estaban grabando en su casa o en el estudio grabando estaba Franklin y estaba fulano por ahí trabajando en la emisora y encontraban donde sonar hoy no hoy no hay forma de que suene nuestra música voy a diferir de nuevo de Félix porque desde que yo comencé en la radio por allá lejos siempre ha existido la queja de que no hay apoyo y que no se apoya el artista dominicano en la mejor época del merengue en la zafra donde habían 100 grupos pegados había la queja de que no apoyan de que no apoyan de que no apoyan yo creo que cada quien tiene que usar sus uñas para rascarse y no todos la vamos a pegar y no todos vamos a trascender solo que el que trasciende trasciende no por el apoyo que le dio la radio o la televisión o la prensa o el disquero el que trasciende por su talento Franklin y por su trabajo pero un segundito y termino por su talento ahora cuando no la pega me tienen bloqueado que sirve payola siempre he oído la queja del apoyo sin embargo hoy Félix Diomedes Junior hay una diversidad de plataformas de promover y monetizar contenidos que hay artistas que nunca han sonado en la radio y están haciendo cientos de miles de dólares en plataformas que venden streaming o sea lo del apoyo viene siendo una excusita porque hay mucho hoy más que nunca hay vías alternas para trascender y para hacer negocio Franklin no concuerda ni está de acuerdo con lo que comparte lo que dije y esto es justo para esto es el diálogo para que cada quien exponga sus ideas más sin embargo cuando él se monte en su auto ahorita que lo tiene allá abajo él va a poner su carro en radio su carro en scan y se va a dar cuenta que de una a la otra de extremo a extremo va a escuchar quizás medio media trofa de merengue y yo me moriré diciendo que no hay ese apoyo e incluso los dueños de emisora de medios que hicieron fortuna con el merengue lo pudiéramos mencionar uno a uno si fuera el caso fortuna con el merengue artistas que son fortunarios millonarios del merengue no ponen un merengue en su estación y son todos amigos tuyos bueno sí vamos a decir que sí en el merengue pero con fuerza en el merengue es un poco más difícil que en otros ritmos tú destacarte tú sabes por qué porque si tú eres un artista nuevo y graba una bachata y se pega tú eres bachatero para el público de bachata tú eres un bachatero si tú eres un artista nuevo y te coges con grabar una salsa y la salsa se pega para el público salsero que está gozando tú eres salsero pero si tú eres un artista nuevo y graba un merengue y el merengue se pega hay que ver con el público de merengue si ellos dicen que sí que tú eres merenguero porque inclusive artistas súper famosos de merengue el público lo ha llevado lo ha catalogado como bachatero tú no sabías eso además el merengue tiene unos códigos que el dominicano nace con eso y mucha gente nace con eso que el público de una vez se da cuenta nosotros somos como la ranchera vuelvo y lo repito la ranchera mexicana tú no sabes el cantantazo que es Luis Miguel y para los mexicanos él no sabe cantar ranchera dime entonces el merengue tiene eso también que conecta con el público de merengue el público de merengue es que decide si usted es o no es no lo que usted haya pegado ni lo que esté pasando en el momento es más difícil claro y lo que pasó en puerto rico con el merengue y aquella difusión inmensa regularmente lo hacían dominicanos o venían los boricuas a hacerlo aquí o dominicanos que residen en la isla lo hacían allá se quedaría corta esta pregunta porque dentro de la que hiciste dijiste que artistas de hoy se quejan del poco apoyo de los artistas establecidos bueno para empezar yo estoy desde el 78 40 y pico de año con los artistas dominicanos que es lo que conozco yo pienso que los artistas del mundo no nacieron para apoyar a más nadie apoyarse ellos y ellos pueden hacer un hijo en su familia y tienen que trillazar a él solo el artistas dominicanos se apoya a él y después a él son los merengueros dominicanos unidos no no para nada aquí tenemos uno muy bueno y venimos juntos desde el 80 con Alex Bueno trompeta y cantante y él sabe que eso no es así que nunca unido incluso no 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 ellos se han juntado se han juntado en tiempo moderno no te creo no 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 te creo vamos ok ok vamos a buscar unido en que que tú quieres que haga equiartista por el otro equiartista hay que grabar un feature y nadie está en eso porque el merengue todos somos escuelas diferentes óyeme si no es igual que el redentón que tú te puedes hacer un feature hasta con un alemán pero dime tú Omega y Juan Luis Guerra cómo ellos se van a cuadrar claro se pueden cuadrar solamente tiene falta un empresario que lo cuadre solamente ah tú ves de que es la cifra que lo cuadra tú estás hablando como público no estoy hablando así general no no hable como público habla de lo que profesionalmente se puede hacer ah bueno pues yo pienso que mira ahora mismo si Juan Luis Guerra tiene un empresario y Luis Segura tiene un empresario y coordinan los términos ah en bachata si no no que sea el merengue se puede fusionar no creo claro que si pero vean que hay un ritmo normal tiene compas y tiene armonía y tiene lo mismo lo que falta es la unión maestro me piden que repita la pregunta son los merengueros dominicanos unidos para que ya me refiero por ejemplo la asociación médica dominicana bueno ningún extranjero que venga a república dominicana sin el S4 puede ejercer una asociación organizada legalizada con leyes que beneficien su clase a eso me refiero una de las cosas que más ayudó al merengue desde mi óptica era que ellos se tiraran y uno quisiera pasar el rolo al otro esa competencia lo que hace que ayuda cuando se dijo que en el avión que iba Wilfrido iba una bomba que fue una estrategia de eso salió en primera plana de todos los periódicos en latinoamérica esa competencia ellos no tienen que ser amigos no tienen que ser enemigos pero tampoco tienen que andar juntos arriba abajo que de hecho no son amigos aunque se abracen frente a las cámaras claro no lo son no lo son ya en público sobre todo ahora que la mayoría de los merengueros estamos viejos todos algunas restricciones aplican yo tengo una experiencia muy diferente a los de ustedes por ejemplo esos personajes con los que yo participé con Alex Bueno con Sergio con Dion y con Ramón son mis aliados y son mis amigos son gente que yo la llamo a cualquier hora y lo consulto cualquier movimiento que yo voy a dar primero que atacó mi mamá y así yo me siento parte de ella y ella parte de mí o sea nosotros tenemos una bellísima relación y eso es lo que importa por lo menos en mi caso yo conozco merengueros que iban al estudio y me decían oye aquí estuvo Franklin Arias limpia que yo voy a cantar no como que no yo se lo creo yo se lo creo yo se lo creo se lo creo este señor que está aquí claro que no este señor que está aquí trabajamos con Alex Bueno pregúntale si cuando trabajamos con Alex Bueno que el señor bienvenido Antonio Durán Rodríguez Durán puso a Carlos David nos llevábamos bien se llevaban bien Carlos David y Alex bueno se daban un besito y un abrazo no te animas tú eras trompetita y dime háblame de eso bueno es un ejemplo dime dime puedo decir la pequeña historia dale dale David entró para cubrir el espacio de Alex cuando él llegaba tarde claro entonces después llegaban tarde los dos ay 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 entonces ahí aparecí yo si señor y nos salvaba la vida y pegado con el tema suyo no no el tema de Ramón Torres yo no creo que lo había grabado a Carlos cuando grabamos Ramón Torres a Carlos después lo contratan para que abra los shows los shows porque Alex llega tarde sí entonces después había una competencia que era llegara más tarde de montro a montro sí entonces ahí ah pues ponga Dios me da cantata que aparezca una gente y si no aparecen ya hay que pagarnos entonces ahí entre ellos como cantante ya oye aquí en ha habido bueno ya eso fue ustedes me dicen que Frankie tú dijiste que en la fiesta de la jovencita de 15 años contratan a un reggaetonero y los papás contratan a una orquesta sí he sido testigo de eso pongo el ejemplo de la canción La Quiero a Morir de Sergio Vargas que la grabaron en el 80 y pico Sergio canta esa canción todos los días en todos sus bailes tú tienes tus canciones también que canta todos los días yo hice una recopilación de merengues clásicos muy bueno que se llama Redención y también canto La Quiero a Morir ahora le hice una sí trabajito ahí genial entonces la pregunta es la música nueva que hacen los merengueros en comparación a esa música ya tradicional ¿qué tan difícil es promocionarla? para mí que lo lo he escuchado decírmelo es bueno mira que fácil es hablar del ejemplo y escúchame porque Sergio dice de las de antes o de las de ahora y la gente casi siempre vocifera de las de antes bueno porque son las que conocen y dieron dura si le dieran la oportunidad hoy día a Sergio Vargas ya que lo mencionaste a él Sergio Vargas tiene más de 50 o 60 canciones nueva grabada nueva y de la ayer grabada y nueva y no tan los medios este señor que está aquí tiene uno de los productos más bellos que yo he visto en los últimos 5 años Redención ¿y dónde suena? Franklin ¿y dónde suena? dime ¿dónde? encima un día lo escucho encima un día lo escucho en His por la mañana y en las emisoras que ponen música para que calentar los equipos por la mañana que son sarseras y en la mañana ponen un par de merengas y lo escucho pero no como antes maestro que usted lo oía en Radio Universal mil emisoras no hay apoyo ¿cómo va a promover? Eddie Herrera tiene música nueva Pochi tiene música nueva Quinito tiene producciones nuevas Peñazoazo todos tienen producciones nuevas cuando tú logres entrevistar a Gabriel y a Manny Cruz dile que se asincericen aquí y te digan cómo logran sonar a Gabriel que te diga cómo tu álbum es para colección no necesariamente para promocionarlo es para colección y para venderlo en streaming la radio no lo va a tocar porque a la hora de poner ese tema por ejemplo que tú pones de ejemplo la quiera morir la gente va a ir a lo seguro el programador me refiero y la emisora es un negocio va a ir a lo seguro porque quiere audiencia no quiero decir que el tema tuyo no amerite ser difundido también pero eso es un asunto de colección que he oído el producto y es maravilloso además pero promover música nueva en la radio no en otras plataformas porque todos esos muchachos de la música urbana están promoviendo música nueva y se pegan vamos a la generación de nuevo ellos tienen unos códigos para pegarlo incluso la mayoría de esos artistas urbanos no han contado con la radio para pegarse vamos a estar claro se han pegado en esas plataformas digitales y luego de la pegada la radio los asume ¿qué consiguen ellos con sonar en la radio? con que la radio los asuma una cotización para las presentaciones porque regularmente ya vienen haciendo mucho dinero monetizando redes sociales y vendiendo su producto en streaming consiguen con la radio y con la televisión que son medios tradicionales una cotización para la presentación en vivo pero promover música nueva si no es el género de moda que hoy día es el género urbano es muy difícil no solo para el merengue para cualquier otro género yo pienso Frank que ahora es más fácil promocionar la música que antes por ejemplo ahora antes solamente podíamos contar con la radio y con la televisión y lo poderoso muy poderoso era que podían romper en la radio y tú sabes la televisión como siempre se ha manejado sin embargo ahora a nivel virtual tú puedes colocar cualquier canción nueva y de una vez a los tres minutos está en el mundo entero ¿qué pasa con el merengue a ventaja de los otros ritmos? bueno nosotros los merengues me entro yo también en ese saco merengueros tradicionales no estamos tan empapados con el asunto de promocionar a nivel virtual hay un fallo ahí sí pero ya sí estamos haciendo opinión la ventaja de nosotros como ritmo es que hay un público inmenso esperando lo que nosotros vamos a tirar pero eso no lo sabe todo el mundo cuando un merenguero suena una canción lo pone en youtube eso es de una vez todos los dominicanos en Nueva York en España atrás de eso pero no todo el mundo lo está haciendo eso hice yo con redención lo puse en youtube y que todo el mundo lo comparte y a tapista para que ellos lo canten en su casa cuando se emborrachen finalmente por mi parte sobre la pregunta inicial que hiciste la gente paga para ver a los hermanos Rosario para bailar con los Rosario los tablazos que ellos hicieron lo que la gente conoce la gente paga por eso la gente paga una actividad de Diómedes para oír los éxitos de Diómedes el pum pum las estrellas brillarán todos esos temas que hizo Diómedes que la pegó a la pared con Ramón con el equipo luego con su grupo si él está grabando algo nuevo para el que va a pagar para verlo es de poco interés va a lo seguro si en el momento en el momento claro para concluir este programa ya si vamos a hacer una una segunda parte en conclusión el merengue dominicano está en crisis si o no bueno si partimos que para que nuestro merengue que conocemos y hoy decimos clásico o dorado como tú lo quieras llegar para llegar a hacer ese merengue lo que ha sido necesitó un grupo de cosas y hoy ese grupo de cosas no están entonces si estamos estamos en crisis pero para mí la crisis si existe una crisis en el merengue no es de arreglo no es de eso es una es una crisis de vitrina de fonía de que no tiene lo medio de difusión de difusión de que es de lear de que yo vaya a rogarle a un de las tres emisoras que queda que pone merengue y ponme ese merenguito y más atrás viene el hombre que promociona a San Quintín un pacatán urbano con la chaquetica que alante llena de dólares le dice mira ponme eso es desigual si en la emisora que ponen al urbano me ponen a Dios me con redención y me ponen a Ramón con algo que hizo ayer y me ponen un tema de Ulfilo Vargas entonces si no hubiera esto que estamos pasando pero crisis como tal no está porque merengue está ahí vivito y poliano repíteme la pregunta que si el merengue está en crisis si o no no ahora porque digo que no lo que no está es de moda no hay crisis porque hay muchísimos grupos de merengue que tocan y hacen negocio en este país que hay 157 156 municipios fuera de pandemia hay fiestas patronales aquí hay muchísimo trabajo para el merenguero lo que no está el merengue es de moda eso es otra cosa y hay una situación que tomar en cuenta si el merengue estuviese de moda como estuvo desde el 75 al 95 2000 esos 25 años que duró el merengue de moda también hubiese una casaca llena de dólares promoviéndolo para hacer negocio porque la inversión tú la haces cuando tienes retorno la inversión a la música urbana hoy se hace porque el retorno está al otro día oferta y demanda no deja de ser un negocio esa campañita de que el merengue está en crisis nosotros se la vamos a achacar a los periodistas del país que fueron los primeros que arrancaron y tienen más de 10 años que solamente le preguntan eso a los artistas pero entonces ellos no van a las actividades en vivo ni siquiera se enteran de las actividades que uno hace que son a casa llena ellos no han ido a una actividad de clásico para que vean como la gente hace fe y la paga a cuarto para bailar con toda esa gente que toca merengue entonces tenemos más de 10 años repitiendo lo mismo y y el público en general mucha gente que es desinformado que lee y le da credibilidad a lo que ellos dicen piensa así más sin embargo están muy equivocados porque ahí están todos los artistas de merengue están vivos y están tocando y siguen su vida normal es un asunto de difusión los medios es lo que falta ahí es que está la crisis si lo hubiese está de acuerdo conmigo con no crisis pero sí que no está de moda no está de moda no está de moda porque no está de moda porque los medios no lo ejecutan para que estos gente se pongan de moda yo tengo que ejecutar una publicidad en tu medio y en los medios y que alguien diga que bonito están o que feo están exolentes no tú mismo y que mira que lindo está mi lente entonces estamos mal es que lo pongan en los medios que pongan en los medios nuestro merengue como se pone otro género basta y ya mira y cuando se van a graduar de comunicación social en las universidades que le expliquen a los muchachos quien fue Jackie y quien fue Freddy porque ellos tampoco saben quiénes son generacional puede ser el problema quiero aprovechar la oportunidad de estar con ustedes y de manera corta y precisa puedan ustedes con sus carreras y experiencias darle un consejo a una persona a un joven que esté viendo esto y que quiera que sueñe iniciar en el mundo de la música de mi parte creo que no soy bueno para aconsejar pero podría decirle por lo que he vivido que no deje de soñar y si tiene su don persiga su sueño y lo que usted quiere hacer en la vida pero si se dedica al arte especialmente a ser merenguero no olvides no olvides un promotor y un productor un productor que produzca tus ideas y la haga la prepare para lo ponga bonito para el público y un promotor que se encargue de hacer lo mismo que hacen con los chicos del género urbano si los chicos del género urbano no tuvieran promoción bien bonita no sonara ninguno mano eso es ahí sueño pero con 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 los papeles ready el consejo es para alguien que quiere entrar a la radio a la música a la música lo único que yo le puedo aconsejar a cualquiera en cualquier área de la vida es que haga lo que tenga en su cabeza que no se ponga a preguntarle a gente que tú crees usted tiene una idea inquebrantable persígala eso es no yo lo único que le puedo decir es que arranque y que disfrute el trayecto más nada que sea feliz y siempre atento a las señales de Dios si me hubiese preguntado por el asunto de las radios le digo no tengo nada que decirle porque ellos no se van a llevar de mí quiero agradecerle este regalo que me dan verdad mi respeto y admiración para ustedes y gracias por estar aquí y compartir este momento para mí siempre será un encuentro agradable ha sido un encuentro agradable estamos tus órdenes gracias permanentemente soldado maravilloso juntarme con ustedes y hablar de todos estos temas que yo sé que la gente lo va a disfrutar en su casa porque se habló cosa bien chévere bien de caché de caché antes de que Junior concluya con ya la despedida final cantame un pedacito del tema mío un pedacito ya no hay nada no queda nada para mí para mí para mí solo penas llevo en el alma tú me dices a mí tú me dices a mí que si pusieran esto todos los días en la radio ven acá papá eso es lo que falta en la radio ya estamos fuera supongo vamos grabando él estaba promoviendo ese tema yo dirigía a Supre en ese momento y iba a decir mira vamos a cambiar el tema porque ese tema que no prende vamos a poner este digo y ese no la batidora la licuadora la lavadora una cosa de esas que se inventan digo no tú vas a poner la lavadora o la licuadora esa en otra emisora aquí se queda ese eso falta eso falta y a las dos semanas explotó el disco con él solo eso falta Franklin perdóname en mi alocución dije cosas que quizás no 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 pero no se puede pensar en ninguna producción de ningún género sin eso sin el apoyo hace falta un poco de personalidad en las emisoras mira vamos a cambiar no tú lo vas a cambiar en las otras emisoras porque en esta Yolanda que dice gracias a mis invitados por participar en este especial suscríbete al canal activa las notificaciones para crear más contenido como este bendiciones que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias.